En conferencia de prensa, la directiva en pleno de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile, FENATRAPECH, liderados por su presidente Jorge Matute, declaran que las relaciones con la gerencia general están irremediablemente dañadas en sus confianzas más básicas, por lo que no resulta un diálogo posible y equilibrado. Expresan en consecuencia que el gerente general, Rodrigo Azócar, dejó de ser un interlocutor válido para la FENATRAPECH y sus sindicatos bases añaden. Hemos demostrado en la Cámara de Diputados, en las comisiones especiales, ante el país, y este año hemos tenido una acción compleja basada en que el modelo de relaciones laborales que hoy día se está instalando, se está implantando en este NAP, a partir del nuevo gerente general, Rodrigo Azócar, que es eliminar la participación de los trabajadores en todas sus instancias acordadas a través de planes comunes de empresas, alianzas estratégicas, que fueron unos modelos de relaciones laborales que todo el mundo valoró, el mundo empresarial, el mundo académico, el mundo sindical internacional, que hemos estado dando charlas, hoy día todo eso se acabó porque el señor gerente general cree que el mundo sindical ha sido un escollo para su gestión, cree que el mundo sindical cogestiona más que participa, por lo tanto hoy día esta ha llegado a un nivel tal que lamentablemente, al conmemorar 64 años, hace 64 años de la discusión del petróleo, que son fechas especiales para los trabajadores nuestros, que es donde celebramos, homenajeamos, rendimos muchos méritos a los trabajadores que tenemos, y aquí hoy día hemos tenido que decidir romper toda relación de diálogo con el señor Rodrigo Azócar, declarándolo un persona no, una persona no válida, un productor válido para las federaciones y sus sindicatos bases. ¿Qué significa que están en un estado de alerta? Eso significa que hemos convocado hoy día, a contar de hoy día a todos los trabajadores herapinos, a todos los afiliados, a estar en un estado de alerta, a las convocatorias que llame la federación y sus sindicatos bases para luchar por el respeto de los derechos de los trabajadores, por el respeto de la dignidad y por el respeto de un ENAP que se construyó, se desarrolló durante 64 años, y no estamos de acuerdo ni aceptamos estas personas que se creen refundadoras de ENAP. Como causa de esta situación de conflicto señala la gestión participativa entre la administración y sindicatos que permitió a ENAP avanzar en su desarrollo, hoy es para la gerencia un modelo que debe ser eliminado, La valorización del trabajo especializado de los profesionales, técnicos y trabajadores de distintas áreas, que han sido un factor clave de logros, motivación laboral y orgullo, hoy es cuestionado por nuevos ejecutivos que pretenden desconocer lo que hemos construido en estos 64 años, arrogándose el rol de fundadores del ENAP, añade. También aluden a la reestructuración de forma unilateral de la organización que ha generado un desconcierto, falta de coordinación y una sensación de inestabilidad grave entre los trabajadores y sus líneas supervisoras. Todo lo anterior ha provocado un quiebre profundo en las relaciones laborales de ENAP, ante lo cual incluso los trabajadores piden la salida del gerente general.